Hola a todos, ¿cómo están? Primero les deseo un feliz año nuevo a todos ustedes. Y hoy vengo con una receta que nunca puede faltar en año nuevo coreano. Digo año nuevo coreano porque en Corea existe dos años nuevo. En Corea festejamos igual que aquí, primero de enero, y festejamos otro día que se llama Sol, que es el año nuevo con calendario lunar. Y como es lunar, cada año cambia la fecha. Este año 2020 es el día 25 de enero. Este día nos reunimos toda la familia en casa de los abuelos, con tíos, tías, primos y primas. Y como nos reunimos todos, preparamos muchísimas comidas. Pero el platillo que vamos a preparar hoy, el toko, nunca puede faltar en año nuevo. Hasta hay un dicho en Corea que para cumplir un año más hay que comer el toko. Investigué el significado de este dicho, que nunca se me ocurrió investigar antes. Y según donde lo encontré, dice que como el toko que usamos para el caldo es largo, es muy largo antes de cortar, que se llama kare toko. Y como es tan largo y blanco, significa que la vida sea así de larga como el toko. Y lo blanco significa la pureza de la vida, que viva una vida más honesta y más pura. Y aunque no es año nuevo, yo en mi casa preparo muy seguido el toko porque es sencillo y es rico. Y para las personas que no pueden encontrar el toko, pueden aprovechar el mismo caldo para preparar el caldo de dumplings. En vez de toko agregan solo los dumplings y queda delicioso. Bueno, antes de preparar, acompáñame a hacer unas compras. Este toko es para preparar el toko. El que es para toko es redondo cilíndrico. Son los mismos, solo el tamaño y el corte es diferente. También necesitamos alga. Alga para el sushi. Ahora estoy en la carnicería. Necesitamos unos cebollines. Como estaban muy frescos, yo compré dos manojos para mi casa. También vamos a comprar la carne. Pedí la carne para en su jugo o corte especial. Creo que así se dice en algunas partes. Cualquier parte de res sin grasa podemos usar. Voy a usar este para que sea más rápido en preparar. Carne para deshebrar también nos puede servir. Yo lo compré para preparar otra cosa, pero igual podemos usar esta carne para el toko. Como estaba en promoción también compré espinazo. Después les comparto un caldo coreano con espinazo y papa. Pollo. Cuando compro el pollo, compro solo pierna y muslo por mis niñas y por lo jugoso y suave. Bueno, todos los señores de esta carnicería son muy amables y encantadores. Creo que vendré más seguido aquí. Listo, ya estamos en casa con los ingredientes frescos. Lo primero que vamos a hacer es dejar en agua fría el toko antes de usar. Solo para lavar y quitar un poco de la fécula para que no quede tan espeso nuestro caldo. El que compré no estaba congelado, pero si está congelado el toko, hay que descongelar primero y dejar más tiempo en agua fría. Antes de preparar el caldo, vamos a dejar listos los guisos o los ingredientes que llevará encima del caldo. Con el huevo vamos a hacer una tortilla muy muy delgada. Aquí pueden agregar una pizca de sal y pimienta. Yo lo descarté porque en el caldo va a llevar sal. Pueden separar la clara y la yema para que quede más bonito con los dos colores. Pero yo hoy como quiero preparar algo sencillo, no lo separé. En un sartén con poco aceite, vaciamos y dejamos en fuego bajo. Sí tiene que estar muy muy bajo el fuego porque no queremos que el color del huevo quede cafecito. Que quede un amarillo bonito. Dejamos en la tabla que se enfríe un poco y después cortamos en tiras delgadas. Cortamos las dos piezas de cebollines lo más finito posible. Como no lo vamos a hervir este cebollín, hay que cortar finitos. Una hoja de alga para el sushi. Necesitamos cortar bien chiquitos. Lo que yo hago es corto un poco con la mano y después pongo en una bolsa para que la alga quede súper chiquita. Ya tenemos listo las que van encima del toko. Ahora vamos a preparar el caldo. En una olla agregamos agua y agregamos carne de res. Agregue 200 gramos, pueden agregar menos o más a su gusto. Yo para facilitar usé este carne que es pedazos pequeños y delgados, pero pueden usar pedazos grandes y después de cocer cortarlos. Ya cuando está listo el caldo, agregamos salsa de soya, ajo picado, sal y pimienta molida. Y dejamos que hierva el caldo y que agarre el sabor del ajo. Cuando hierve el caldo, si vemos algunos residuos, espumas o grasas, lo quitamos con un cucharón. Vamos a colar el toko que dejamos en agua fría y agregamos todo el toko al caldo. Removemos con cucharón para que no se vayan a pegar los toks. Probamos antes de apagar el fuego, pueden agregar más sal o salsa de soya a su gusto. En unos 5 a 7 minutos después de que agregamos el toko, ya el toko está blandito y esto significa que el toko está listo. Con cuidado pasamos al bol. Y encima del caldo ponemos un poco de las tiras de huevo, cebollín picado y pedazos de alga. ¡Listo! Delicioso toko para que cumplan un año más. Voy a preparar un platillo que también nunca falta en Año Nuevo Coreano. La que estoy preparando es cheon de calabaza, cortamos en rodajas y encima un poco de sal. Estos ingredientes que estoy cortando son para el koji jeon. Vamos a cortar zanahoria, barras de surimi, cebollines, tamuji, que son nabos encurtidos y jamón. Este jeon es mi favorito. Mi abuelita en vez de jamón usa carne de res en tiras marinado con salsa de bulgogi. ¡Riquísimo! Vamos a poner en palitos de madera todos los ingredientes que cortamos. Este es el famoso mando, conocido mejor como dumplings y gyozas. También preparamos en Año Nuevo y en el toko también a veces agregamos los mandos. Para preparar el jeon es fácil. Pasamos primero por la harina y después por el batido del huevo. Y freímos en el sartén con aceite. Casi todos los jeon lo preparamos así. También hay jeon de pescado. En el batido del huevo agregué un poco de sal y pimienta molida para que tenga más sabor. Hay muchos platillos que preparamos en Año Nuevo, pero estos que preparé son los que casi nunca faltan. Bueno, espero que les haya gustado esta deliciosa receta de toko y espero que sí encuentren el toko para que puedan preparar. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Adiós y feliz Año Nuevo. Adiós y feliz Año Nuevo.